Ya me enteré que hay otro hombre acariciándote Que te da lo que necesitas y te hace enloquecer Que el malo he sido yo, eso le haces creer Que eres feliz desde que no me ves Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieras volver a verme Mentiras, que no me escribes cuando él duerme Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie te cuida como yo Estoy seguro de que solo por comodidad Porque ese bobo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás Porque en el fondo soy tu otra mitad Aparentando ser feliz con el de al lado Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres fiel porque tu corazón Dice mi nombre aunque digas que no Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no me tiras al DM Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Que no te cuida como yo Quizás se te olvidó nuestra primera vez Desnudo frente al mar, dos cuerpos frágiles La noche se hizo eterna acariciándote, descubriéndote Que lo nuestro no se vende, no se tira Lo confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras No son más que mentiras Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no me tiras al DM Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Más que mentiras, dile a ese perdedor que fue un error ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.